En tan solo unas semanas comenzarán las obras de mejora del campo de fútbol municipal de Fiñana en la provincia de Almería, unas actuaciones que se enmarcan dentro de la última convocatoria de subvenciones dirigidas a instalaciones deportivas de entidades locales puestas en marcha por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería consideramos que el apoyo directo a los municipios que tienen esos proyectos de mejora de instalaciones deportivas en sus municipios, ese apoyo directo tiene que ser algo que sea una realidad, que sea una realidad con quien tiene el desempeño de dar el servicio deportivo a sus vecinos y a sus vecinas más directamente y desde la Consejería consideramos que ese apoyo tiene que ser un apoyo que pueda movilizar economía, que pueda movilizar recursos suficientes para mejorar todos estos espacios deportivos. Solo en la provincia de Almería se va a realizar una inversión de más de 1.100.000 euros en seis municipios. En el caso de Fiñana serán 200.000 euros los aportados por la Consejería de Turismo y Deporte y otros 200.000 por parte del Ayuntamiento de la localidad almeriense. Para hacer que este campo, que ahora mismo es un campo de tierra, pase a ser un campo de sésped, tenga las instalaciones, tenga una mejora considerable, mejorando la luz, pero también mejorando algunas instalaciones anexas como es la pista de tenis que también va a tener una remodelación. En definitiva, darle la calidad que se necesita, la garantía de calidad que se necesita. Por su parte, Rafael Montes, alcalde de Fiñana, ha mostrado su satisfacción por el comienzo de estas obras. La verdad es que es una satisfacción que además el consejero venga en persona a hacernos ya participar de la subvención que por parte de la Junta de Andalucía hemos recibido. Es una cosa muy demandada y que necesitábamos para este complejo que le va a dar una vida tremenda a todas las actividades deportivas que realizamos aquí. Estas subvenciones están enmarcadas dentro de la nueva Ley del Deporte aprobada por el Pleno del Parlamento Andaluz en julio de 2016.